Entonces tenemos estos tres libros de imagen en neurología o neuroradiología como tú quieras llamarles Son tres libros que ofrecen diferentes cosas, las cuales vamos a revisar ahora Comenzando por este que está en inglés, ¿cierto? Vamos a sacar esto de lado Y te voy a comentar lo siguiente Este libro es un libro que está hecho para residentes, ¿ya? Es un resumen de los demás libros Trae una versión digital No, que me está llamando No, 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 no Gracias.